Mi verdadera vida, mi forma de pensar, iniciando sin mis prisas, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, yo que me gusta, no me gusta de este mundo, que sabe nadie, yo que prefiero, no prefiero entenderlo. Que prefiero, si me era el último, me lo hago caso, y yo me río, y me pregunto, que sabe nadie, si yo mismo, muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!